Caliente es tu amor Caliente es tu amor Caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor Caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Necesito más de lo que me das Ya no tengo miedo y dejo todo atrás Quiero soñar ritmo sensual No sé cuánto más de vida puede ser tu rera I wanna make, 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 make you feel Make, 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 make you dance Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor